Muchas veces me pregunto ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué tus mil te quiero siempre se los lleva el viento? No entiendo para qué me besas, para qué me llamas Si cuando yo te necesito faltas No sé qué buscas y no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces no te queda tiempo Para que me respondas y aparezcas en mi día En cuerpo y alma y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero por terceros Que cuando estás ausente en realidad estás con él Que te hace mal, ya no te entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime qué puedo darte Que no te haya dado No creo merecer todo esto ¿Qué está pasando hoy? Que no te vuelva Lo que estás dando ¿Y qué estás buscando de mí? Dime si te hice mal Dime en qué te he fallado Yo siempre puse el corazón En cada paso Y no te das cuenta Me estás matando No sé qué buscas y no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces no te queda tiempo Para que me respondas y aparezcas en mi día En cuerpo y alma y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero por terceros Que cuando estás ausente en realidad estás con él Que te hace mal Ya no te entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime qué puedo darte Que no te haya dado No creo merecer todo esto ¿Qué está pasando hoy? Que no te vuelva Lo que estás dando ¿Qué estás buscando de mí? Dime si te hice mal Dime en qué te he fallado Yo siempre puse el corazón En cada paso Y no te das cuenta Me estás matando